¡SALUDOS! No parece, hermano. Soy Cerbero, soy el guitarrista, segundo. Alex en el bajo. Chucky, el violín. ¡Batería! Bueno, ¿quién me cuenta acerca de Crucificado? Pues nosotros empezamos ya hace como unos 6 años, en el 2005 se formó, la formamos Chucky, mi hermano y yo. Ya pues con la finalidad de sacar nuestras propias rolas. Y ya pues en base del tiempo se fueron depurando gente, llegando, saliendo hasta que encontramos acá estos candallas. ¿Cuánto tienen con esta alineación? Pues tenemos como un año más o menos con esta alineación apenas. ¿Se han hallado chido? Sí, sí, todo está chido hasta ahorita. Nos estamos bien en la química, la composición del nuevo disco también, vamos muy bien. ¿Este que traes aquí es el nuevo disco o es el anterior? Este es el primer disco que sacamos en marzo del año pasado, ya lo hemos estado presentando y hoy pues venimos aquí al Cultural a presentarlo. ¿Qué tal se sintieron en el culto? ¿Qué tal les pareció? ¿Qué tal la banda? ¿Cómo la sintieron? Pues muy apoyados, como siempre, cada que habíamos venido pues se mostraba mucho interés en la gente en nuestra música. Y pues esta vez no les pudimos cumplir con el disco porque se nos acabó la maquila. Bueno, gracias a Dios, es bueno que se acabó la maquila, pero pues nerviosones, pero se sintió el calorcito de la gente y se motiva uno. Pero quizá era frío, ¿verdad? Pues un poquito estresadón, güey, pero salió bien, ¿no? Pues me gustó, güey, de la mitad para adelante ya fue donde sí lo disfruté, güey. Pero cuando empecé, sí, como que empiezas frío, llegas acá y no sabes qué onda y... Pero pues sí estuvo bien, güey. Pero sí sí se la rifó el Chucky, ¿no? Sí es buen baterista, la neta, chingón. ¿Dónde los pueden escuchar, señores, a ustedes? Pues está en www.myspace.com, diagonal Crucificado Metal. O también nos pueden encontrar en Facebook, así Crucificado Band. Igual nos pueden pedir el disco ya cuando salga la nueva maquila, pues ya se los enviamos hasta donde estén. Vientos, próximos eventos, próximas tocadas que tengan, que quieran anunciar. Pues ahorita nos vamos a concentrar en el nuevo disco, vamos a empezar a grabarlo ya como para el próximo mes y queremos que sean buenas composiciones, entonces vamos a trabajarlo dos meses, metemos estudio y otra vez de nuevo a las andadas, pero ahí andaremos un ratillo tocándole. ¿Qué les parece el Tianguis? Pues dando como espacio para las nuevas bandas y como... a ver, a ver. Lo que me agrada es que vendan toda esta onda, wey, cultural y todo. Lo que me caga, cabrón, es eso, wey. A pinches puestos de papitas y todo eso. ¿Qué, wey? ¿Qué es aquí, wey? Eso lo encuentro la bonita de mi casa, cabrón. Eso no debería estar aquí, wey. Próximamente el primer videoclip de Crucificado, Limpiaron la Tierra, la canción Traidor, para que la busquen. Y un en vivo de aquí de hoy, hoy lo van a poder escuchar en YouTube y todo eso es madre. Chingón, carnales, cuídense. Ya, ya está, carnales. Pues chido, una despedida para la banda del culto. Arriba el metal. Como se ve... A huevo. Chido. De la, hay una... A huevo. A huevo. A huevo. A huevo. A huevo. Santa, dulces. Chido. Gracias.